Saludos mi gente, Dios bendice. Señores, a veces la gente habla y te dice cosas o piensas cosas que no sabe cómo es el medio. Me dice alguien ahorita, tu música es muy buena, Rafi, pero no tiene el sonido que merece tu talento. Sí, claro, es verdad eso. Otros me han dicho, Rafi, si no es ahora con este tema, Another Night, ya, si no es, deja eso. No, no es así, mi gente. Miren, no es tan fácil. Yo he sido un privilegiado de Dios tantos años y tantos años en la música, casi 30 años ya. Muchos artistas de mi época han desaparecido, otros han caído en droga, otros están ya muy viejos. Pero, lo de la edad, bueno, es normal. Hay que llegar a ser viejo y ojalá llegar yo a ser viejo. Pero yo soy un bendecido de Dios porque he permanecido todos estos años sin nunca haber salido de los medios. Nunca he salido. Siempre he estado en los medios, disciplinado, nunca he caído en droga, llevando contrabando fuera. Porque ustedes saben que todo artista necesita un inversionista. Yo soy de los pocos, casi el único que ha logrado un proyecto de 8 años, ya para 9 años, sin inversionista. Todos, todos los artistas, todos los que ustedes escuchan, han tenido siempre un inversionista. Y yo lo he hecho, como dice mi amigo Coche Guira, con mi sello Dios Record. Y eso es una bendición. Quizás porque no tengo yo un empresario, porque Dios entiende que Él quiere que yo siga luchando. Y cuando me llega alguien, un empresario de verdad, trabaje de verdad, no como gente, que lo han firmado empresario. Y al año, dos años, rompe. Hay problemas porque el tipo le prometió mil cosas, mil vainas, y no se dio y se cae. Entonces, yo prefiero seguir como yo voy. Yo voy bien, yo voy bien, haciendo de la música típica algo diferente, un ritmo diferente, como lo está haciendo Carlos Vive, con su acordeón, su vallenato, prometiéndole cosas urbanas, como lo está haciendo Enrique Iglesias, Thalía, que son baladistas. Entonces, lo que estoy yo haciendo con la música típica no es fácil, porque la música típica tiene un público que de merengue derecho, derecho. Aunque yo lo hago y hago más derecho, pero lo que yo estoy promoviendo, lo que yo estoy fajao, haciendo un típico moderno con un código que la juventud está escuchando ahora y lo estoy haciendo así. Yo no quiero estar tocando, como hay muchos grupos que han salido nuevos a 20, 25, 30, 35 mil pesos. Yo me doy mis condiciones porque yo entiendo que tengo un nombre. Entonces, mucha gente quizás no entiende qué es lo que está haciendo Rafi. Bueno, lo que pasa es que hay que ir con los tiempos. Yo estoy con los tiempos. Entonces, déjeme trabajar tranquilo. Déjeme trabajar tranquilo. Yo, Another Night va excelentemente bien, metiéndose súper bien. ¿Qué pasa? Si hay 10 emisoras en Santiago, ¿cómo yo me voy a pegar mil por mil? Si en Santiago hay 10 emisoras, yo sueno, yo sueno en 4 o 5. La gente mía que me apoyan y al que no me apoya, el que no me apoya, Dios bendice. No, tranquilo, yo esto es un negocio y no me siento mal. Pero gracias a Dios que muchas emisoras me, muchas emisoras me apoyan. Eso es lo importante. Si hay 10 canales, yo sueno en 4 o 5 canales. ¿Qué pasa? Para tú pegar, para tú pegar, tú tienes que sonar en las 10 emisoras, en los 10 canales. Yo sueno en 4 o 5, pero tranquilo, yo me siento bien. Porque hay muchos grupos de bachata, de típicos, muchos grupos que han salido y han desaparecido. Ya se han ido del mercado. Y yo sigo ahí tocando, poco, mucho, siempre me mantengo ahí. Entonces, señores, ¿ah, por qué el tema ya no está pegando de nada? Bueno, el problema es que en las redes viene alguien, viene alguien y te canta un disparate, una vaina disparatosa y se pega. La gente lo hace, lo hace suyo, un disparate. ¿Qué pasa? Yo estoy grabando y haciendo calidad y la calidad se impone. ¿Eh? Miren cómo arranca eso, el farsante. Algo diferente de la música típica a Northern Night. Mira cómo arranca, mira. Dirá la gente, pero eso no es típico. Claro, es típico, tiene acordeón, saxofón, bajo, tambora, todo, guira. Un típico urbano, moderno. Un concepto diferente. Déjeme trabajar tranquilo, que estoy trabajando, las cosas van bien. Y si este tema no se pega, grabo otro. ¿Por qué que Alahazá, Alahazá tiró mil temas? Uf, cuántos temas tiró Alahazá y sonando, sonando aquí, sonando allí y tocando, sonando. Pero le llegó el momento, porque un día es, y Dios dice, ahora es tu turno. Lo que yo no voy a caer es en bajeza de ponerme a traficar quizá droga un día por el aeropuerto para algo, porque un empresario me ofreció algo y yo para mí, pero yo lo voy a seguir haciendo como lo estoy haciendo, honestamente y seriamente. Yo sé para dónde voy, yo sé lo que quiero, yo sé mi pensar. Estoy en un concepto internacional, un concepto internacional. Quizá hay países que ni saben bien de la música típica y con este concepto que yo estoy haciendo, así es que la música típica podrá llegar a países donde nunca ha llegado. Yo sé lo que estoy haciendo, mi gente. Bendiciones y sigo para adelante. No de nada y metiéndose a mil, gracias a Dios, no me puedo quejar. Voy bien. Dios bendice. Un abrazo para todos.